Me duele que te vayas, me hiere tu partida Porque mujer querida, hoy me dejas así Sabiendo que te quiero, aún más que a mi vida Querer mi consentida, mujer no seas así Pero tú bien lo sabes, amor que aquí te espero Con este gran anhelo, de tenerte otra vez No tardes vida mía, porque de pena muero Y sabes que te quiero, lo mismo hoy que ayer Tú sabes vida mía, que yo a ti te valoro Porque tu amor imploro, por no quiera que voy Porque no estás conmigo, amorcito de mi vida Ven y cura esta herida que hay en mi corazón Pero tú bien lo sabes, amor que aquí te espero Con este gran anhelo, de tenerte otra vez No tardes vida mía, porque de pena muero Bien sabes que te quiero, lo mismo hoy que ayer Tú sabes vida mía, que yo a ti te valoro Porque tu amor imploro, por no quiera que voy Porque no estás conmigo, amorcito de mi vida Ven y cura esta herida que hay en mi corazón Yo, yo voy así Moon, amorcito de mi vida En verse vida mía, que yo lo mismo Porque tu amor imploro, amor que aquí te quiero Gracias.